Hola Martín Yantal, un gusto siempre estar con ustedes, dando a conocer algo tan lindo, así lo denomino yo, que es conocer las condiciones de las personas, sobre todo de las personas, con síndrome de Down. Así que bueno, aprovecho a agradecerles esto y a contarles que justamente el síndrome de Down es una condición genética, y ahí arrancamos diciendo que no es una enfermedad, es una condición genética que se produce por una alteración de los cromosomas de forma aleatoria, en el momento de la división celular, y que los niños que nacen con síndrome de Down, y esta es otra pregunta importante que queremos dejar, van a ser niños, van a ser adolescentes, van a ser adultos, con síndrome de Down, y por supuesto que tienen todos los derechos de igualdad como todos, y van a depender de todos nosotros, de derribar esas barreras, y como decimos de la Asociación Intimente de Pediatría, sacar la estigmatización de cualquier incapacidad, y sobre todo en este grupo de personas, porque se pueden desarrollar como cualquier persona, y lograr objetivos de vida como cualquiera de nosotros. Bien. Doctor, agradezco que haya iniciado de esa manera, aclarando que no se trata de una enfermedad. Justamente hoy lo recordaban con videos en las redes sociales, en algún momento una senadora de nuestra provincia, de Tucumán, en el debate por el aborto, dijo que era una enfermedad incurable. Y yo imagino, si una senadora, alguien de ese nivel, la persona muy instruida por supuesto, ignoraba ese detalle, la mayoría de la gente quizás también se le escapa que no es una enfermedad. Sí, vos sabés que, a ver, esto sin hacer crítica al otro, porque yo en ese sentido, los chicos, las personas con síndrome de Down me han enseñado a mí a ser muy respetuoso con el pensamiento de otras personas. Pero también uno pide el respeto de algo que no es así. Vuelvo a insistir, no es una enfermedad, es una condición genética, y que puede tener enfermedades asociadas, y está asociado con el fenómeno de la vida. O sea, todos nosotros en algún momento que terminamos nuestras vidas, vamos a desarrollar algún tipo de enfermedad. La diferencia es que esta persona, justamente por su conformación genética, en este cromosoma que hoy existe, en el cromosoma 21, que es un par extra, por eso hablamos de trisomía, se pueden asociar enfermedades como la cardiopatía congénita, el hipotirismo, la enfermedad celíaca, algunas alteraciones del aparato digestivo, amnias obstructivas, etcétera, etcétera. Pero que los médicos, le vamos haciendo los controles en forma mensual, en el primer año de vida, y vamos pesquisando en forma temprana, estas enfermedades, estas enfermedades que pueden aparecer para resolverlas tempranamente o para tratarlas. Y de esa manera, que estas personas logren justamente esos objetivos. En contrapuesta a lo que dijo la senadora, que inclusive, insisto, respeto mucho la visión de todos, pero imagínate que una persona enferma no podría jugar al rugby, como hacen los compas clínicos y tantos jugadores de rugby en muchos clubes de la Argentina que hacen el rugby flexibilizado, o justamente como hace muy poquito, Martin ganó un Oscar en una película. Entonces, a ver, lo que quiero decir con esto, no estigmaticemos, nadie puede estigmatizar a nadie, y es la oportunidad para dar a conocer entonces estas condiciones. Sí es importante, porque seguramente ellos siempre están escuchando que tiene un hijo con síndrome de Down, no hay grados, no hay grados de síndrome de Down, lo que sí es verdad que tiene un déficit intelectual que va a depender ese déficit intelectual de estas patrullas asociadas, y va a depender algo fundamental también, que es la estimulación, la estimulación temprana, que comienza primero en las familias, y los médicos tratamos de dar un tema humanizado, contando las cuestiones positivas de estos chicos, para que inclusive desarrollen la mejor vida, como les decía. Doctor, justamente mencionaba la inclusión escolar. Ha mejorado, si se quiere, Argentina en los últimos tiempos, considerando el desconocimiento que había anteriormente, sobre cómo trabajar la inclusión en el aula. Y me recuerdo siempre las palabras de un especialista español que venía a disertar algunos cursos para la Fundación Down y Zapp, acá en Tucumán, y que decía, no son los niños los que estigmatizan y discriminan, ellos los tratan como pares, son los adultos, es decir, los docentes. Exactamente, mirá, el adulto, a ver, los adultos somos responsables, somos responsables de qué, de la crianza de un niño, de educarlo, de guiarlo, de ponerle límites y darle valores, ¿no? Esto, esto para mí, en regla general. Y yo te voy a contar, les cuento una experiencia personal que es un poco gráfica lo que estás diciendo vos. Yo en el año 2003 tuve la oportunidad de ir a Barcelona, a una fundación que se llama Fundación Calista, donde traté de meterme en los colegios para conocer un poco más allá de mi guardapolvo, que era realmente el concepto de inclusión. Y me llamó mucho la atención cuando en un grupo de chicas que estaban en un colegio de secundaria, había una chica que se llamaba Julieta, que estaba jugando, haciendo deporte, y la verdad que no veía ninguna situación diferente a otras. Entonces me acerqué al grupo de chicas de sus amigas y les dije, qué bárbaro, Julieta, ¿cómo juega? Entonces, una de ellas me dijo que me dio una gran enseñanza, me dijo en tono español, me dice que a Julieta nos hizo mejores personas a nosotros. O sea, vos fijate que la enseñanza de una persona con un niño con un niño con un edad, nos enseña a nosotros a ser mejor personas. Y ahí está el punto, ¿no? Si nosotros aprendemos, los docentes, el personal de salud, el personal del sistema educativo, se entrena, se prepara para incluir realmente, para adaptar una currícula al chico que necesita más o menos de acuerdo a su situación de discapacidad. Si trabajamos por nuestras integradoras, que muchos lo hacen muy bien, y en aquellos casos que no se pueda, tenemos colegios especiales preparados para esto, bueno, ahí se va a cumplir el objetivo que pretendemos, ¿no? Doctor, a ver, estaba pensando en todo lo que falta, el camino que vamos haciendo, y a ver, hablamos de la sobreprotección, las limitaciones, usted mencionaba la importancia de la estimulación, por parte de la familia, obviamente, esto, darse cuenta, y hacer un trabajo desde muy chicos, ¿no? Y entonces pensaba en eso, digo, ¿todavía existen los padres que tienen esa sobreprotección y no los dejan avanzar a los chicos? Sí, claro, claro, pero hay que entenderlos, porque también estos papás quizás no fueran preparados, pues no tienen, a ver cómo decirlo, un guía, un médico, o alguien que les diga, mirá, los chicos son chicos hasta una determinada edad, pero acordate, todos nosotros, todos necesitamos lo que se llama el autovalimiento, pero hay que entenderlos, porque muchas veces cuando un niño nace con una enfermedad, hasta la propia familia extendida, le dicen, uy, pobrecito, uy, nació con este problemita, y no es así, la gente, la sociedad no sabe, a ver, si es por ignorancia, aprendámoslo, por supuesto, entonces si uno aprende, yo siempre que tengo la oportunidad de hablar, o lo hacemos para hablar con el grupo de padres, o lo hacemos con el grupo de los residentes en el hospital, o lo hablamos socialmente, cuando nace un niño, lo más importante es el privilegio de la vida, no sé, no podemos darle presión a una persona que tiene un chico con síndrome de Down, todo lo contrario, entonces cuando una mamá, una familia, empieza a entender esto, que es un hijo, que tiene sus tiempos propios, que quizás va a estar más retrasado a encaminar, o aprender, o controlar el filtro, pero que después logra estos objetivos, quizás un poquito más adelante, y que pronto un día se subió un colectivo, y bajó con un grupo de chicos hombres egresados, que participó en el que hay deportivo afuera de su casa, y que un día está tomándose un colectivo para ir a trabajar, bueno, eso también hay que contarlo, para que esos papás que están sobreaprensivos, o sobreprotectores, y no lo dejan como volar a estos chicos, también deben aprenderlo, es difícil, porque sabemos que hay un montón de barreras, pero ese es el mensaje, no sobreprotegerlos, sino protegerlos para dar una vida autónoma. Pensaba en esto que mencionaba recién, y que decía de la ignorancia, y digo, a ver, todavía nos cuestionamos cuando alguien pregunta sobre algo, mencionaba recién, a ver, no es una enfermedad, pero muchos todavía no lo saben, pero pasa también este problema, de que no nos animamos a preguntar, y saber cómo actuar, cuando alguien es diferente. Me encantó lo que dijiste, hay que animarse a preguntar, me encantó, porque cuando uno pregunta, esto como los chicos, esto de qué se trata, y esto y lo explica, yo en la edad pediátrica, muchas veces cuando le explico a un chico, por qué tiene que comer frutas y verduras, y si lo explico, empiezan a comer frutas y verduras, entonces el punto está, en los adultos, a veces porque, por esta soberbia que creemos que lo sabemos todos, en un momento a terminar nuestra vida, no nos animamos a preguntar, y hay que preguntar, porque cuando uno pregunta, del otro lado hay respuesta, y con buenas respuestas, se pueden modificar un montón de cosas, en este caso la vida de una persona con síndrome de edad. Bien. Doctor, por último, para cerrar, no le hemos preguntado, ¿cuál es el rol del pediatra, en estos casos? A ver, te diría fundamental, nosotros, a ver, el pediatra, vos pensás, que nosotros cumplimos una función, muy importante en la familia, inclusive un poquito antes del nacimiento, porque cuando hacemos consultas prenatales, tomamos contacto con la mamá, contamos lo que va a hacer este niño, las cosas que hay que hacer, y somos el referente, imagínate que muchas veces nos preguntan, nosotros, ¿a qué colegio puedo mandar mi hijo? ¿O doctor, qué le parece si lo vacuno o no lo vacuno? A ver, nosotros somos los que direccionamos la historia de estas familias, porque si me hiciera después un control con un endocrinólogo, un mediciólogo, o un especialista con un neurólogo, o eventualmente un medicionista, de todas las circunstancias, o un cardiólogo, el que direcciona un poco ese pediatra. Entonces, cumplimos un rol fundamental de direccionamiento, o todas las consultas que se le van sumando, que siempre sean consultas necesarias. A veces hablamos de un trabajo interdisciplinario, y de eso se trata, pero si me dejas un cachito más, el trabajo interdisciplinario no solamente depende del equipo médico. Esto que estamos haciendo ahora, de comunicar esto, ya es un trabajo interdisciplinario entre ustedes y nosotros, y esto es fabuloso, porque estamos dando a conocer algo que creemos que se conoce, pero siempre seguramente va a haber un oyente que desconocía, o que está viviendo esta situación, que está desanimado, y los animo a seguir viviendo la vida, porque estas personas, y yo lo digo ya con 30 años de médico pediatra, y un poquito más, que ya tengo pacientes que son adultos, inclusive adolescentes, y que han transcurrido y descubro una vida de efectividad absoluta. Entonces, está bueno, como están haciendo hoy ustedes, de dar a conocer esto. Si la gente tiene pediatría, es un poco nuestro objetivo. Dejar la estigmatización de lado, hablar de lo que es la inclusión, y siempre pensando en un diagnóstico, un tratamiento humanizado de parte de la persona. Bien, doctor, y cuenten siempre con nosotros para ese tema, para dar a conocer estas cosas que son importantes. Te agradezco, porque esta es la primera vez que estoy con ustedes, y siempre son muy amables, así que les mando un gran saludo, y gracias también por comunicarse a mí. Que tengan un buen día, doctor. Gracias. Hablamos con el doctor Fernando Burgos, miembro de la subcomisión de medios y comunicación de la SAP.